El acuerdo se trata de un aumento de los tres siguientes meses, julio, agosto, septiembre, del 7,5% por mes, más una recomposición debido a que la inflación nos ganó en el trimestre anterior, entonces del 19,5% se le debe adicionar el 4,5%. O sea que los empleados de comercio por el mes de julio tienen que cobrar un 12% más de aumento. ¿Qué otra cosa? En octubre va a haber nuevamente seguramente reuniones, porque la inflación la verdad que siempre nos va ganando, y bueno, puedo decir que siempre nos parece insuficiente los aumentos que se logran en Buenos Aires, creemos que debe ser una situación difícil, porque se reúnen las máximas autoridades, no solamente de la FAESI, que nuclea a los sindicatos empleados de comercio del país, sino que se reúnen también las entidades que nuclean a los comercios a lo largo y ancho del país. De ahí que se trata de la UDECA, la CAME y la Cámara Argentina de Comercio. Llevaban más de un mes reuniéndose, así que estas paritarias en especial han sido muy, pero muy difíciles. Bueno.